Cada monstruo de Garden of Bam Bam se convertirá en Ultra, incluyendo a Jumbo Josh y al monstruo secreto. ¡Wow! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ey! ¡Capitán Fiddles! ¡Oh! ¡Tú también serás Ultra! Podría alimentar a Opila Bird contigo, pero en vez de eso te lanzaré allá. ¡Oh! ¡Dije allá! ¡Esperen! ¿Esta es la cabeza de Jumbo Josh? ¡Oh cielos! ¡Esperen! ¡Ya sé qué hacer contigo! Y así es como haremos a Jumbo Josh Super Ultra. ¡Sólo debo venir por aquí, saltar a este sujeto! ¡Lo lamento viejo! ¡Listo! Y luego pongo su cabeza justo ahí. ¡Ey! ¡Hay otra por aquí! ¡Pero esperen un minuto! ¡Sólo puede tener una cabeza! ¡Oh! ¿Qué están haciendo? ¡No puedo creerlo! ¡Ahora tiene dos cabezas! ¿Qué? Creo que así es como podemos hacerlo Ultra. ¡Ey! ¡Otra cabeza por aquí! ¡Esta no la había visto antes! ¡Oh cielos! ¡Esto se está poniendo súper mega raro! ¡Pero escuché que Jumbo Josh es Super Ultra y súper increíble! ¡Oh! ¡Y hoy lo averiguaremos! ¡Oh! ¡Miren este monstruo! ¡Creo que es nuevo! ¡Me gusta! ¡Hola! ¡Chicos! ¡Vayamos a... Oh! ¡Sé cómo mejorar a Opila! ¡Pero mientras tanto! ¡Usemos el elevador para ir al piso 3! ¡Oh! ¡Es Bambam! ¡Increíble! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué ocurrió con tu cabeza? ¡Observa! ¡Deberías tener algunos sombreros! ¡No te preocupes! ¡James está aquí para ayudarte! ¡Por aquí tengo un sombrero de fiesta! ¡Y por allá hay otro sombrero! ¡Genial! ¡Chicos! ¡Dejen un like al video! ¡Y veamos qué ocurre cuando le doy esto a Bambam! ¡Oh! ¡Funcionó! ¡Oh! ¡Increíble! Creo que hay otro sombrero de fiesta Pero primero, lo primero Tomaré los cerillos ¡Y... ¡Ugh! ¡Esta cosa! ¡Descuida, Bambam! ¡Y observa! ¡Te conseguí otro gorro de fiesta! ¡Oh, sí! ¡Esperen! ¿Hay otro gorro aquí? Pero necesitas solo dos, ¿cierto? ¿Qué? ¡Es muy raro! ¡Se lo lanzaré! ¡Ah! ¡Allá va! ¡Ey! ¡El sombrero se quedó en tu cuello! ¡Oh, rayos cielos! ¡Este será otro ultra monstruo, ¿cierto? ¡Ve allá! ¡Vamos! ¡Ahora está en tu hombro! Creo saber lo que hay que hacer Debemos conseguir un montón de sombreros ¿Qué es esto? ¿Un pie gigante? Creo que pertenece al Capitán Fiddles El problema es que es un color diferente ¡Oh! ¿Así es como lo hacemos ultra? Yo creo que sí Mejor vayamos al piso 1 Le daremos este pie al Capitán Fiddles Y veremos qué ocurre ¡Bien, amigo! Tu torso y tu rostro son del mismo color que en la pared Pero ahora te pondremos este pie ¡Y te convertirás en un monstruo ultra! ¡Uh! Y veo que esto por aquí Que es rosa por alguna razón También pertenece al Capitán Fiddles Creo que es uno de sus brazos ¡Ve allá! ¡Ah, sí! ¡Wow! ¡Te ves tan raro! Verás, Capitán Fiddles ¡Te vamos a ayudar! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Otro gorro de fiesta! ¡Debo llevarle esto a Bambam! ¡Oh! ¡Y allí hay otro brazo! ¡Espera un minuto! ¡Esto es genial! Capitán Fiddles observa Solo debemos encontrar tu otro pie Y entonces te convertirás en un ultra Capitán Fiddles ¡Oh, cielos! ¡Estoy muy emocionado! ¡Llevaremos este gorro al piso 3! ¡Hey, Bambam! ¡Mira esto, amigo! ¡Y joink! ¡Y! ¡Oh! ¡Y ahora te cayó en tu cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta! Bien, vayamos al piso 2 ¿Hay algún monstruo por aquí? ¡Ah! ¡No hay ninguno! ¡Está bien! Igualmente necesitaba estas gafas ¡Miren esto! ¡Ahora soy cool y entraré a la pista de baile! ¡Y! ¡Oh! ¡Y encontré otro sombrero! ¡Genial! ¿Y joink? ¡Ja, ja! ¡Gracias, señor DJ! ¡Oh, oh! ¡Y hay otro por allá! ¡Cielos! ¡Hay muchas cosas por aquí! ¡Tres, dos, uno! ¡Y lanza! ¡Ajá! ¡Bien! Creo que este es el último Debería serlo, ¿cierto? ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! ¡Y! ¡Ja! Quizá necesito hallar otro ¡Qué raro! Pensé que sería suficiente ¡Wow! ¡Santo cielo! ¡Sí fue suficiente! ¡Wow! ¡Mírenlo! ¡El primer monstruo ultra! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Les digo! ¡Ese sujeto se ve genial! ¡No puedo esperar a ver qué ocurre Cuando completemos a Jumbo Josh! Bien, vayamos al piso 2 ¡Lanzaré esto para abajo! ¡Hey! ¡Opila Bird! ¡Aquí arriba! ¡Cuidado con esta cosa! ¡Ja, ja! ¡Ah! Bien, vayamos al piso 1 Bien, chicos, ahora usaré esta cosa Luego iré allá ¡Esperen un minuto! ¿Qué es esto que está aquí? Parece un par de pulmones, pero... ¿Son de oro? Diría que son... ¡Ultra! ¡Aquí tienes, amigo! ¡Oh! ¿Te lo comiste? ¡Oh! ¡Y hay algo por aquí! De hecho, son dos cosas Un cerebro de oro ¡Y un pie! ¡Ja, ja, ja! Todo se está resolviendo, chicos ¡Aquí va! ¡Cómete esto! ¡Buena ave! Pero me alejo para que no te comas mi brazo ¡Y buscaré esto! ¡Je, je, je, je! ¡Capitán Fiddles! ¡Traigo buenas noticias! ¡Mira esto! ¡Esto es un pie! ¡Y es todo tuyo! No es del mismo color ¡Pero... ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Chispas! ¡Funcionó! ¡Es color plata y tiene... ¿Esa es la cabeza de Bambam? ¡Wow! ¿O es la de Bambalina? ¡Escríbanlo en los comentarios! ¡Oh! Tengo otro artículo de oro Y se trata de un corazón ¡Oh, cielos! No creo que debas comer esto, pero... Siendo honestos, tú comerías cualquier cosa Eres un ave aterradora ¿Lo sabías? ¡Hey! ¡Miren allá! ¡Otra cabeza de Jumbo Josh! ¡Creo que yo perdí esta! Se atascó en el elevador Y luego desapareció ¡Bien! Te llevaremos junto con este chico malo Y vendremos... ¡Aquí! ¡Hey, Jumbo Josh! ¡Tengo algo para ti, amigo! ¡Y tómelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Santo cielo! ¡Se ve genial! Solo nos falta descubrir Cómo abrir la caja fuerte Porque ya quiero saber Cómo es este monstruo secreto ultra Pondremos esto por aquí Pero... ¿Qué es esto? ¡Hey! ¿Son un par de ojos? ¿Por qué hay ojos aquí? ¿Y por qué me miran así? ¡Eh! Es un poco aterrador Bien, pequeño elefante Veamos qué tenemos por aquí ¿Eh? ¿Un hueso? No, un hueso definitivamente no es para ti En cambio es para mi amigo... ¡El dinosaurio! Pero tú no eres un monstruo de Garden of Bam Bam ¡No! ¡Claro que no! ¡Ja! ¡Buen tiro! Bien, continuemos ¡Wupau! Necesito ese ticket Y necesito que te apartes del camino Porque cuando se abre la caja Y se revele el monstruo secreto ultra Probablemente te coma Lo siento No debería decirlo Solo te lo advierto ¡Hey señor! Permítame darle este ticket ¡Oh sí! Y mientras se abre la puerta Alimentaré a mi ave ¡Así es! Aquí tienes amigo ¡Disfrútalo! ¡Oh miren! Veo otro monstruo Y una llave La tomaré ¡Gracias! ¡Jejeje! Iré a ver ese monstruo ¡Oh wow 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 wow! ¡Santo cielo! ¡Miren esto! ¡Opila Bird! ¡Eres de oro! Ahora eso ¡Es un monstruo ultra! ¡Sigamos! ¡Oh wow wow! ¡Este es espeluznante! ¡Ey amigo! ¿Qué tenemos que hacer Para mejorarte? ¡Bambalina! ¿Cómo has estado? ¡Oh! Tienes una cabeza La tomaré Ya vendré a ayudarlos chicos No se preocupen Solo debo descubrir Cómo hacerlo ¡Vamos Jumbo Josh! ¡Sigamos por aquí! ¡Así es! Te añadiremos A la colección ¡Allí tienes! ¡Genial! Creo que falta solo una cabeza Y la buscaré Con firmeza ¿Creen que eso rimó? Yo creo que no Bien, continuemos Pero ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh no! ¿Eres Stinger Flynn? ¿Pero qué te pasó? Esperen Si eres un calamar ¿No necesitas estar en agua o algo? Yo sí creo que necesitas agua Déjame Déjame ayudarte Esto no funciona, ¿cierto? Mmm No te preocupes Te ayudaré ¿Bien? Lo tengo Iré al piso 3 Por algo de agua Si la consigo Podremos ayudar a nuestro amigo Y miren esto aquí Una botella de agua Bueno, estamos en un bar Así que tiene sentido Lo ponemos allí Muy bien Y ahora regresamos Para mejorar ¡Ah! ¡Stinger Flynn! ¡Oh! ¿Qué ocurrió aquí? ¡Oh! ¡Santo cielo! Toda esa agua No cabría en una botella Miren eso ¡Wow! Te ves fantástico Miren cuántos ojos Otro monstruo Convertido en ultra ¡Wow! Ahora rotemos esto Y así Y abramos la ventana Así es Chicos, tengo un gran plan Este león aquí Que creo que su nombre es Lioness o algo Está hambriento Hay que darle comida Y eso no terminará bien ¿Quieren saber por qué? Porque cocinaré un pollo Del piso 3 Primero Debo sacar a este sujeto De aquí Lo siento, señor Debe largarse Jejeje Hasta pronto Ahora al piso 3 Y el chef James Se pondrá en acción Bien, veamos Cual pollito Es más inflamable ¿Tú eres inflamable? No lo creo ¿Tú eres inflamable? Veamos ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh no! ¡Está en llamas! ¡Lo lamento! ¡Oh! ¡Santo cielo! ¿Qué hice? ¡Oh! Pero este pequeño trozo De carne Será perfecto Para Lioness Si es que así se llama Iré con él ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! ¡No! ¿Qué he hecho? Vamos directo Al piso 1 Oh, aunque esto Se ve crujiente Un buen trozo De carne crujiente Bien, amigo Te traje algo de comida ¡Disfruta! ¡Ah! ¡Santo cielo! ¡La naturaleza Es salvaje! ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué maravillosa mejoría! ¡Wow! ¡Te ves genial! Definitivamente Muy ultra Y ahora ¡Bambalina! ¿Cómo te convertimos, eh? ¿Qué tal si solo ¡Ah! Te golpeo, eh? ¡Jejeje! ¡Lo lamento! Comencé muy amablemente ¡Dah! Luego cada transformación ¡Dah! Se volvía más malvada ¡Dah! Y luego aún peor ¡Lo lamento! Bien El último En tu cara ¡Ponk! ¡Lo lamento! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Pero funcionó! ¡Bambalina Es como el faraón! ¡Asombroso! ¡Miren! ¡Tienen el mismo sombrero! ¡Oh! ¡Hermoso! Ahora entraremos allá Para ello Debemos regresar Al piso 2 ¡Bank! Creo que Jumbo Josh Y el elefante Son los últimos monstruos Que debemos convertir ¡Oh! Esperen un minuto Tengo una idea Pondré mi sombrero Justo aquí Saben A los elefantes También les da mucha hambre Pero en lugar de carne Comen plantas Supongo que así Es mejor para el planeta Y ciertamente Mejor para mí Porque cocinar ese pollo Me dejará marcado ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Se lo comió! Bien árbol Serás tú quien me ayude ¡Dah! Allá tienes ¡Ey! Una cabeza allá ¡No lo había visto! ¡Dah! ¡Toma! ¡Come! ¡Cómete todas las hojas! Allí tienes ¡Claro que debes comerlas! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! Bien Veo que fallaste algunas Pero así está bien Aunque debo asegurarme De no alimentar al elefante Con la cabeza de Jumbo Josh ¡Ja, ja! ¡Sería terrible! ¡Toma amigo! ¿Hay algo más por aquí? ¡Wow! ¿Qué es? ¿Qué es eso? Ah, chicos ¿Qué está ocurriendo allá? Ah, no lo sé Da un poco de miedo Bien Jumbo Josh Tengo tu cabeza ¡Dah! Allí tienes Pero no veo que se esté convirtiendo ¿Saben? ¡Vamos! Pensé que era la última cabeza ¡Wow! ¡Esperen! ¿Acaso el elefante Se convirtió en un árbol? Bien amigo Ya sabes lo que dicen Eres lo que comes Y en este caso Es literalmente un árbol Me gustan tus orejas de hojas ¡Ja, ja, ja! ¡Es genial! Bien Ahora tengo mi sombrero Que adquirí respetuosamente Y que no robé Y ahora iré directamente A la sala de control ¡Oh! Para hallar otra cabeza ¡Increíble! ¡Ajá! Esta sí es la última ¡Fantástico! Pensé que ya teníamos la última Pero al parecer es esta Ahora sí, damas y caballeros Ahora sí Están listos Para el ultra Jumbo Josh ¡Esperen! Es el último monstruo Porque ya todos se convirtieron Y esta cosa se abrirá ¡Oh, chicos! Estoy listo ¡Y... ¡Wink! ¡Ja, ja, ja! Así es ¡Y... ¡Wow! ¡Santos macarrones! ¡Es una cabeza gigante! ¡Y también! ¡Wow! 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 ¿Qué fue eso? ¡La caja fuerte! ¡Se abrió! ¿Y qué es esto que estamos viendo? Creo que es una mórfosis De todos los monstruos Que están aquí ¡Es asombroso! ¡Ja! ¡Miren los videos en pantalla Y gracias por verme!